...y volvemos a intentar recuperar algo que estuvo allá en el origen y que después estuvimos olvidando, que es este diálogo que existía. ...y volvemos a intentar escucharnos y escuchar algo que nos escucha siempre, no presuponer que el otro ya sabe todo lo que es el otro día, sino que es el otro día que es el colega hombre de la iglesia. ...y volvió un poquito antes del 1816 para expresar lo que era en el 1810. ...y es uno de los hechos fundamentales, más importantes, más recordados por la historiografía educativa argentina, que tiene que haber cuando el joven Mariano Moreno hace traducir el contrato social de Rousseau, o hace traducirlo, traduce, hay todo un gran debate, se lo traduce él, como fue el texto de traducción, pero lo importante es que, de hecho, lo recortan, lo censuran, le quitan algunas partes vinculadas a las críticas a la iglesia, pero como este texto fundante de la idea moderna, de la emancipación, de el contrato social, rápidamente llega a la juventud. El mito dice que fue como texto obligatorio en las escuelas, o lo diríamos, el texto obligatorio de escuelas en las categorías demasiado, siglo XX, para pensar, 1810, acá en los trabajos de Mauricio, porque están en un lado para levantarnos cuenta de los horrores de pensar a qué se hace un bajo las categorías actuales, no había ni textos ni escuelas en las publicaciones, pero sí, digamos, el prólogo está, es para la instrucción de los jóvenes americanos, vamos a preguntar, por dirías, instrucción jóvenes y americanos, nos habla de un trato interesante, y para evitar, no siendo los ejemplares, en una parte rápidamente, bueno, no, la segunda parte iba a salir, que nunca salió, y el texto se impide rápidamente a fines de 1810, llega a las escuelas en enero de 1810, o sea, en aquella época las escuelas funcionaban todo el año, las clases empezaban en enero, pero, digo, obviamente se regía el año escolar por motivos religiosos, entonces, no había vacaciones, había muchas festividades, como reyes, santos, 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 y más santos, pero entonces, supuestamente, todo el año era clase y todo el año era fiesta, no estaba tan, como acá, pero no estaba tan dividido, pero lo que puede ser interesante, digo, es que este libro, si bien lleva a escuelas, la segunda edición nunca se hace, se distribuye gratuitamente, parece ser, hay algunos que han sobrevivido, no sé, he visto algunos en el Museo Sabela, hay algunos, y creo que en el Museo de Cabildo hay algunos que se dispone a hacer, ¿no? La segunda parte nunca llegó a editarse, porque, ya sobre el 1811, el febrero del 1811, lo que se dice es que se decide devolverle los libros a la impresión, por la plata, y decir que la compra de contratos de social para estudios en las escuelas, para la instrucción de los hermanos americanos, fue inútil, superflua y perjudicial. ¿No? Se dice, y en su lugar, que ya había adaptado un poco antes, el 2 de noviembre del 1811, había hecho un gesto similar, que era pedirle, o sea, publicar, distribuir en las escuelas, el libro de instrucción, perdón, el tratado de las obligaciones del hombre, digo, y uno puede, creo que robar una idea a Guillermo Furlong, que no es exactamente muy amigo de la casa, pero vale la pena mirar, Furlong analiza bien cómo, mientras, el trabajo este del especialista de arte español, Juan Schoykis, que es el que sigue en las escuelas, y registramos que se usa hasta aproximadamente en el 1870, digamos, el condado de las escuelas se salió, pero se devolvieron por inútil, superfluo y perjudicial, el tratado de las obligaciones del hombre, llega hasta el 1880, ahí la emancipación, esta, y todo el trabajo de la administración, había una parte de los derechos del hombre, no puede pensar en el control social como el libro de los derechos del hombre, que apenas pasó y fue considerado inútil, superfluo y perjudicial, pero el que hablaba de las obligaciones del hombre, la emancipación como obligación del hombre, reinó en las escuelas argentinas por lo menos 70 años. De él, ustedes conocerán, todos lo conocemos, el famoso prólogo que firma Moreno en el Estado Social, y que en la década del 1880, cuando corraba su Estado Borges, decía en Boca y Hamlet, fuerte, fuertemente, que esta obligación es que lo voy a leer, para avanzar, si lo voy a avanzar acá, déjenme encontrarlo, por ahí voy a citarlo, si los pueblos nos ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, esta idea de pensar que estos libros se distribuían gratuitamente, en las escuelas, suponiendo que tenía que ver con lograr los que, si no se vulgarizan, los derechos cambiaron, que los derechos se han distribuido gratuitamente, y contra esto, en realidad, lo que había que distribuir eran las obligaciones. En el origen, la emancipación estuvo ahí, y para avanzar, venimos acá, y voy a venir el domingo pasado, voy a recuperar mi texto, porque el espacio de facultad, se supone que debería ser un espacio de debate, y voy a traer un texto, voy a comentar, un texto publicado en los libros pasados, que no va a dejarlo ya en la historia de la Argentina, como dijo el texto de Moreno, probablemente, o sea, la única vez que alguien hable de él, en el libro de Ciclo, claro, como se publicó el domingo pasado, vale la pena que la recupere, y es un texto publicado del compañero, aquí en la casa, creo que lo está, el profesor Juan Jo, ¿no? Profesor, Federico O'Huillau, en el departamento de Artes, que tiene una nota, tal vez en el diario de los Nobles, se llama la ideología de la gratuidad, no sé si pudieron verla, donde nuestro compañero, profesor aquí, de la Casa de Estudios, cuestiona, llama a la ideología de la gratuidad, y usa, podría permitir, si cualquiera de uno nuestro, usaría el concepto de ideología, en esta casa como la esa, a lo mejor no mandaríamos al operatorio, el uso absolutamente poco decoroso, que no recupera, ese no, la tradición, la voz de María Balthusar, el uso absolutamente, el pago, como voy a poder decir, del uso de ideología, no ante como, si fuera algo mal, la ideología, si fuera mal, si pudieron saber, ni a dos, si no existen, no conocen, supongo que eso es el ciclo básico, pero claramente no pasó, con los conocimientos científicos, va a plantear la idea, y leo una frase, la que me quiero detener, lo que me quiero decir simplemente es que, ¿a quién se le ocurrió este día loca, de que los conciertos de la Sinfónica Nacional, sean gratuitos? ¿Quién tuvo esta, quién se le ocurrió este día, de volver gratuitos, los conciertos de la Sinfónica, y, tal vez en un gesto de calidad, dice que no propone suprimir los conciertos gratuitos, ¿no? Son fundamentales, y se dan las orquestas, pero, el tema es que, la gratuidad completa, le puede haber aportado, a algún público ocasional, en los últimos ciclos de la Sinfónica. Sin abrir juicio, sobre el nivel artístico, y los conciertos musicales, limitemos a conseguir, las condiciones de evolución, ¿no? Pero, va a plantear que, si es gratuito, ya el público que va, no se va a formar bien, y que, debería tener un poco mejor, porque disculpas, pero, dice por ahí, que todo tiene su precio. ¿Qué es esta idea, de pensar que la, la cultura, puede ser un derecho, repartido, o para todos, y, obviamente, el reparto, sería bastante complicado, ¿no? El valor es de, dice, todo que, desde los, ninguno orquestas públicas y privadas, se financia con la venta de entradas, pero ninguna, excepto la simbólica nacional, de esta de vender entradas. Todo tiene su precio. El valor, esto, creo que estoy citando, el valor, todo tiene su precio. El valor, que eventualmente, es más simbólico que económico, pero no puede prescindir de, si se trata de formar un público, interesado, en un sistema de exigencias compartidas. Bueno, y para cerrar, y por estas cuestiones, este texto, la verdad, no queda en historia. No creo que pase de, lo que estoy comentando yo hoy, jamás me podría ponerle, en un plano de producción, del maravilloso, de, prólogo, de Moreno, al contrato social. Pero me parece que, sería una buena idea, volver a discutir la cuestión, si, el problema es, si es que, todo tiene su precio, o si, los derechos, si el pueblo, debe ser disfrutado, para no hacer sus derechos. Gracias. 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 Gracias.